Vamos cantando, vamos a dar los aplausos, gloria a Dios Empieza de ese gozo, esa alegría que está a tu costado Vamos, vamos, gloria a Dios, aleluya A ver si era así Mishadai, Adonai, Dios es todopoderoso Mishadai, Adonai, Dios es todopoderoso Porque nada es imposible Dios es todopoderoso Porque nada es imposible Dios es todopoderoso Vamos, cántale fuerte, vamos a hacerlo Mishadai, Adonai, Dios es todopoderoso Mishadai, Adonai, Dios es todopoderoso Porque nada es imposible Dios es todopoderoso Porque nada es imposible Dios es todopoderoso Él es todopoderoso ¿Cuánto dicen amén? Felipenses 4.13 Dicen que todos lo podemos en Cristo Que Él No se oye, hermano, no se oye Que todos lo podemos en Cristo Que Él Nos fortalece ¿Cuánto dicen amén? A su nombre A su nombre Y a su nombre Mishadai, Adonai, Dios es todopoderoso Mishadai, Adonai, Dios es todopoderoso Porque nada es imposible Dios es todopoderoso Porque nada es imposible Dios es todopoderoso Vamos, cántalo, dilo Me salo, me salvo Por su llaga fui curado Me salvo Por su llaga fui curado Porque nada es imposible Dios es todopoderoso Porque nada es imposible Dios es todopoderoso Hermano, yo le invito a cerrar su vista en esta mañana Hay una presencia muy hermosa en esta mañana, en este lugar Cuando Él está dispuesto, hermano Y usted abre su corazón Él viene y le toca Él viene y le levanta Él viene y le restaura Me hace un nombre ¡Vámonilo! Me sano, me salvo Por su llaga fui curado Me salvo, me sano Por su llaga fui curado Porque nada es imposible Dios es todopoderoso 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 Dios es todopoderoso Dios es todopoderoso Dios es todopoderoso porque no había nada imposible en aquellos tiempos para Dios Y hoy menos, iglesia Solo que clámalo el Señor Él está dispuesto a escuchar tu oración, tu clamor Muchas veces decimos Dios no escucha mi clamor Dios no atiende mi ruego, Dios no atiende mi súplica Pero Dios actúa en su momento Aleluya Aleluya Espíritu Santo, tócame y lléname Espíritu Santo, tócame y lléname Amado 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 Espíritu Santo, tócame y lléname Con poder, con fuego, tu presencia se mueve Con poder, con fuego, tu presencia se mueve Con poder, con fuego, tu presencia se mueve Él está aquí, Él está aquí Y cuando Él está aquí, cualquier cosa puede suceder Aleluya A su nombre, a su nombre Padre Tu mano que te toque Padre Yo quiero alcanzar esa fe Tu mano me está tocando Papito lindo Tu mano me está tocando Papito lindo Ya lo siento, ya lo siento Poder de Dios, ya lo siento Ya lo siento, ya lo siento Poder de Dios, ya lo siento La mano de Jehová está en este lugar Aleluya Dale palmas, dale palmas al Señor No te canses, no te canses Dale palmas al Señor Gloria a Dios Amor amigo Tu mano me está tocando Papito lindo Tu mano me está tocando Papito lindo Ya lo siento, ya lo siento Poder de Dios, ya lo siento Poder de Dios, ya lo siento Ya lo siento, ya lo siento Poder de Dios, ya lo siento Tu mano me está tocando Papito lindo Tu mano me está tocando Papito lindo Papito lindo Ya lo siento, ya lo siento Ya lo siento Poder de Dios, ya lo siento Poder de Dios, ya lo siento Mi alma lo siento, ya lo siento Poder de Dios, ya lo siento Poder de Dios, ya lo siento Tu mano, Padre, me está tocando Tu mano, Señor, me está aujiendo Él está aquí, pídelo cualquier cosa Y si no tienes nada que pedir dile gracias Tu mano me está tocando, papito lindo Ya lo siento, ya lo siento, poder de Dios ya lo siento Ya lo siento, ya lo siento, poder de Dios ya lo siento Vamos fuerte, cántale conmigo, vamos dilo Tu mano me está tocando, papito lindo Tu mano me está tocando, papito lindo Ya lo siento, ya lo siento, poder de Dios ya lo siento Ya lo siento, ya lo siento, poder de Dios ya lo siento Ya lo siento, ya lo siento, poder de Dios ya lo siento Ya lo siento, ya lo siento, poder de Dios ya lo siento Porque la Biblia dice Que en los postreros días derramará de su espíritu Que en los postreros tiempos él derramará de su espíritu Aleluya Donde los ancianos verán sueños Donde los hermanos hablarán de lenguas Aleluya, cántale por última vez por Dios Tu mano me está tocando, papito lindo Tu mano me está tocando, papito lindo Ya lo siento, ya lo siento Poder de Dios, ya lo siento Ya lo siento, ya lo siento Poder de Dios, ya lo siento Ya lo siento, ya lo siento Poder de Dios, ya lo siento Ya lo siento, ya lo siento Poder de Dios, ya lo siento Ya lo siento, ya lo siento Poder de Dios ya lo siento Y a lo siento, ya lo siento Poder de Dios ya lo siento Muchas gracias Te damos la gracia y la honra Te damos la honra y la gloria, Padre Gracias Señor, gracias Espíritu Santo A su nombre, a su nombre